Aquí en adelante vamos a entrevistar a Elizabeth Silverio Silién Accedo en este momento a la entrevista porque entiendo que es el momento oportuno Y es la hora de validar las cosas que son Validar, coño, validar Ustedes están siendo tontos útiles y ustedes van a validarme Ese hombre está ahí, tiene una cara de que mire, en qué leo yo me metí Que yo no investigué, ella va a decir que ella curó a Superman Muy bueno, ya sabes Mira, mira, mira Dejo las titulaciones y las validaciones, pero estaba como el administrador ¿Por qué tú no le dices eso a Nuria? ¡Mentirosa! Ella está diciendo que ella tiene todos sus títulos Pero ella lo que es administradora y actora Actriz, perdón ¡Ay! Comenzó a dar entrevista La doctora, alegadamente, según las investigaciones que ha hecho Nuria Una falsificadora, una doctora falsa En República Dominicana A diferencia de los otros Pero era de esperarse Por la actitud de ella Era de esperarse Ustedes saben que Nuria Tiene una serie en Netflix Tipo documental De varias semanas Mostrando Gente Estafadores Que Consiguen de alguna manera Un título Comenzó con Jairo Jairo tenía títulos de una universidad Y dijo Pero maca, estos títulos son una Una churria que hay Hay títulos de estos falsos por todas partes Y comenzó Desde mi punto de vista A buscar Más personas con esos Títulos falsos Todo comenzó con Jairo Desde mi punto de vista En ese video Folclórico video Donde Nuria Se dio cuenta que Jairo González Se graduó de la misma universidad Que él era dueño Pero esto no es lo que indica La base de datos De la Sociedad de Responsabilidad Limitada Del Estado de Florida Donde el nombre de Andragogy Autonomous University Tiene como titular A Jairo Joel González Durán Y al guatemalteco Gustavo Roberto Torres Marroquín Y después de eso Siguió viendo distintos doctores Pero esta fue el verdadero personaje La forma que ella le respondió a Nuria La forma como que ella decía No Yo sí Se notaba De que se convertiría En un Mantequilla De la ciencia Y por eso es que ahora La vemos con un TikTok En donde habla Ahora se cree influencer Y ahora está dando entrevistas Pero eso solamente pasa En mi pequeña mitad de isla La República Dominicana Porque una persona Que esté falsificando documentos Ya debería de tener Un proceso legal Que no le permita A ella Validar esa información En las redes sociales O validar esa información Con personas Que vayan a entrevistarla Y yo digo validar Porque yo recuerdo Este video que están viendo aquí Cuando Nuria atacó O Nuria le dice un comentario Vamos a dejarlo así A la gente que se ponía A hacerle entrevista a Mantequilla Sin conocer del tema Y lo que hacían De alguna manera Era validar Lo que dice Mantequilla Porque realmente Yo no conocen el tema No es lo mismo Como cuando yo fui A debatir con Mantequilla Y demostré De que lo que él dice No tiene nada de sentido A cuando Mantequilla Iba a un show De radio Todos recuerdan Capicúa En donde Le aprobaban Como que De alguna manera Lo validaban Y hasta vimos Como Gente de ese mismo programa Hasta invirtió dinero En Mantequilla O sea No era una validación Por sospecha No era una super validación Que le estaban dando A Mantequilla Y Nuria En su momento Tengo que darle El contexto Para que usted entienda Porque si usted quiere ver el video Usted va a Telemir Que lo ve Pero yo te doy el contexto Para que ustedes entiendan Como yo veo las cosas Y como Las cosas Como se van moviendo Nuria Hizo esa crítica De que Coño Toda esta gente Haciéndole video A Mantequilla En donde lo llevan A radio A radio A televisión A hacerle preguntas De cosas Que ellos mismos No conocen No investigan De alguna manera Están validando A Mantequilla Recordamos también El comunicador Que fue donde Mantequilla Invirtió un millón de pesos 800 mil Y le dieron Un millón 600 mil Y él dijo lo siguiente Acabo de venir De Sabana Grande De Boya De donde Mantequilla Yo no sé Si a otro Él le va a quedar Al mar A mí me quedó bien Yo llegué a las 9 de la noche Me dijo Siéntate Y espera un momento Me dijo Hoy no te voy a poder atender Tú sales de aquí Mañana a las 9 de la mañana Yo llevé 800 mil pesos Y tenemos la imagen De él en pantalla Y él me entregó Hoy Un millón 600 mil pesos Esto es perídico Hay que arrancar Pasaban a grande De Boya Todas esas cosas Iban validando Lo que decía Mantequilla Aquí Va a suceder lo mismo Ya yo lo estoy viendo Que va a suceder lo mismo Vamos a ver esta entrevista Yo no la he visto todavía Me la enviaron Me la enviaron Y me la enviaron Pero como he estado muy ocupado Haciendo muchos videos Para el canal de tecnología Tengo la nueva MacBook Air Esta es la nueva Nuevecita papi El unboxing se lo voy a dejar En la descripción Y en el canal de finanzas Que hay muchísimas cosas Que están sucediendo Ahora mismo Pero vamos a ver Esta entrevista Y a reaccionar Yo vi que ella También estaba En esto no es radio Pero esto no es radio Son mis amigos Los quiero mucho Pero son medio mamones Con mis videos Y la reacción Que yo hago Así que no me gusta Hacerle reacción Pero yo Si veo algo distinto Algo que comentar Yo lo puedo hacer aquí Vamos al mambo Muchísimas gracias Por estar aquí con nosotros En esta entrevista Junior Trinidad Con ustedes Y mi compañera Nammercio Dañez Y en lo delante Vamos a entrevistar A Elizabeth Silverio Silien ¿Quién es Elizabeth Silverio Silien? Todo el mundo sabe Quién es Elizabeth Silverio Pero está bien Dime quién es Elizabeth Silverio Tú solamente puedes decir Elizabeth Silverio La que Nuria le pasó por encima Y quedó media turuleca Pero ok Dime quién es Elizabeth Palestra pública Durante las últimas semanas En torno al caso Del centro Cogla Muchísimas gracias Muy buenos días Oh no mencionó a Nuria Oh oh Hemos querido Y gracias por recibirnos Exactamente Gracias a ustedes Y muy buenos días por igual Gracias a ustedes Por acercarse Gracias a ustedes Oye gracias a ustedes Por acercarse Vamos a ver aquí Lenguaje corporal y todo Ok vamos a ver Y validar Parte de lo que es Oh my god Oh my god Oh my god Usó la palabra validar Óyelo ahí Vieron lo que yo le expliqué De la validación De como De como tú Que no No investigas del tema Vas y haces una entrevista Sin documentarte Tú lo que vas a validarla A la persona Ok Si tú vas a Entrevistar a un delincuente Y tú no conoces Sus delitos Tú simplemente Estás validando A ese delincuente Vamos Esto Esto promete Son 26 minutos Vamos a darle La situación Cámara rájida A tú comunicarte con nosotros Atiende 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 Es primera vez que veo el video Pero ustedes tienen que darse cuenta De estos detalles Se están tirando la pelota No yo me buscaron a mí No tú me buscate a mí Atiende Gracias a ustedes por acercarse Recibir Gracias a ustedes por acercarse Gracias a ustedes por acercarse No Gracias a ustedes por aceptar mi acercamiento No 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 Escuchen bien Escuchen bien Exactamente Gracias a ustedes Y muy buenos días por igual Gracias a ustedes por acercarse Recibir Gracias a ustedes por acercarse Y cinco doritos después Atiende Atiende Después de tanto tiempo Atiende ¿Qué le tomó a usted decidir Comunicarse con nosotros? Comunicarse con nosotros No quise usar la misma palabra Pero ahí le dijo ¿Qué le hace a usted Comunicarse con nosotros? No aceptar Se están tirando la pelota ¿Quién llamó a quién? Misterios de la vida Misterios sin resolver Esta entrevista Vamos a ver cómo ella responde A ver si ella dice No, fueron ustedes que me contactaron a mí Que tantas personas han querido saber Su respuesta al respecto Luego de un trabajo de investigación Que se le hizo a usted No mencionan a Nuria Ojo que no mencionan a mamá Nuria Vamos a ver Vamos a ver por qué no Accedo en este momento a la entrevista Porque entiendo que es el momento oportuno Se arregló el audio Perfecto Y es la hora de validar Las cosas que son Validar Coño Otra vez Validar Pan coño ahí Vamos a validar Aquí Aquí ustedes Ustedes están siendo Tontos útiles Y ustedes van a validarme La uso dos veces la palabra validar ¿Ustedes están entendiendo? Ay Dios mío Yo soy la re Cosas que no son Bueno pues ya tú te lo dices De ese punto de vista Comencemos Comencemos A ellos no les gusta Que ella esté usando esa palabra Se le nota El desconfort En la cara del tipo A ellos no les está gustando Que ella use esa palabra Dominicano Acércame al tipo Míralo ahí Yo lo voy a acercar aquí Porque yo se la pongo fácil A mi editor ¿Me entiendes? Mira la cara al tipo El tipo no le gusta Que ella esté usando esa palabra Yo no vengo aquí a validarte Yo quiero entrevistarte Pero ella está usando La palabra validar Para ya preparar la mente De los ignorantes Sigamos ¿Cuál es su formación? Para tener un poquito Entrar en contexto Correcto Yo soy dominicana Y antiguana Ay Dios mío Me fui a los 6, 7 años De aquí del país Mis abuelos son Sí, ella es dominicana Realmente ya nació En la República Dominicana Mis papás dominicanos Pero los papás de mi mamá Son de allá De igual forma Tenemos la doble nacionalidad Llego a la República Dominicana Ya con 21 años Y soy de ambas partes Cruyente Yo soy dominicana Ella nació aquí Y se fue para allá Y vino O sea Ella tiene la doble nacionalidad Siento y soy Una de las interrogantes Más importantes En esta conversación ¿Cuáles centros De estudios Tanto El micrófono de ella Está bajito Ellos le tratan de subir El micrófono de ella El micrófono que ellos tienen No el mismo micrófono Que le pusieron Allá le pusieron El mejor micrófono Ven Y por eso es que se suena así Porque esto tiene El micrófono de 2 pesos Y ella tiene un micrófono De 299 dólares Por eso es lo del audio Telemicro Hay que subirle Telemicro Hay que subirle Diseñé las programaciones Copland De igual forma Soy TEA Diseño estas programaciones Porque soy Asperger Tengo el síndrome de Saban Y diseño el modelo Para que los niños Espérate, espérate, espérate Diseño estas programaciones Porque soy Asperger Tengo el síndrome de Saban Y diseño el modelo Para que los Ella tiene Asperger, oh my God, ella tiene Asperger Diseño estas programaciones porque soy Asperger, tengo el síndrome de Saban y diseño el modelo para que los niños con esta condición puedan hablar ¿Dónde usted estudió? ¿Dónde estudió o dónde se formó en esa área? Muy bien, yo me formo primero en Antigua, mi área primaria, secundaria, de college y luego formo parte de la West Indie de las 5 man comunidades Tú ves, ella está haciendo una entrevista y no quiero atacar a los entrevistadores Nuria no hace entrevista, Nuria hace investigación ¿Dónde usted estudió? Yo estudié en San Francisco de Macorí ¡Fua! Cambio de cámara, vamos para San Francisco de Macorí ¿Dónde están los papeles? Y ella estudió Es diferente Cuando Nuria hace una entrevista, no valida, elimina Cuando yo hago un debate con Jairo, yo no valido, yo lo elimino Ok, yo tengo cierto conocimiento para refutar lo que él le está diciendo Ellos, sin ofender a mis compañeros, colegas, ella hizo que Superman no le moleste la kriptonita Y ellos van a decir, perfecto, ¿es verdad? Si tú lo dices, ¿es verdad? ¿Ustedes entienden la diferencia de validar a investigar versus entrevistar? Sigamos Obtengo la parte de administración escolar de la validación de la West Indies en Barbados Entonces, luego de ahí, sigo preparándome, haciendo diplomado, haciendo los másteres Haciendo lo que tenía que ver con la parte de mi formación En cuanto a lo que tiene que ver con estructura académica De la boca para... Esto solamente pasa en República Dominicana Un caso extraño, porque si fuera otro país, ya estuviera presa por falsificación de documentos La República Dominicana, estos títulos de esos centros de estudios internacionales Ese hombre está ahí, tiene una cara de que, mire, en qué leo yo me metí Que yo no investigué, ella va a decir que ella curó a Superman Vamos a ver Hay dos partes aquí, y es que yo no he sometido a la República Dominicana La parte de acreditación en esas áreas, ¿por qué? Porque simplemente yo estaba creciendo como administrador de mi empresa Tenía el personal, la empleomanía que trabaja con sus instituciones, las psicólogas, las maestras Y todo lo demás, y estaba en la parte de administrador ¡Oh! Ahora ella es la administradora Ok, no, ya sí, ya, ya, yo entiendo, ya Nuria le va a mandar su fuetazo el sábado Nuria, atención Nuria, necesito que le mande un fuetazo el sábado No podemos, porque ella medicaba, según el reportaje de Nuria Ella daba recomendaciones, según el reportaje de Nuria Entonces ella se va a parar frente de estos dos Y va a decir, yo lo que era administradora era Ah, pero Nuria mostró esto Por eso es que tú, si vas a hacer una entrevista Debes de ir preparado Porque ella va a decir que curó a Superman Y tú no tienes manera de refutar eso O de decir, no, ah, ya ella era administradora, perfecto Las programaciones, tengo las titulaciones y las validaciones Pero estaba como el administrador de lugar O sea, ella tiene todo eso Pero no, 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 ella lo que era administradora Tengo las titulaciones y las validaciones Pero estaba como el administrador ¿Por qué tú no le dijiste eso a Nuria? ¡Mentirosa! De lugar Es el momento en que se produce aquel trabajo de investigación El cual usted externó y explicó algunas cosas Pero en el momento le fueron sacadas algunas documentaciones Del cual no era... Pero ¿por qué no mencionan a mi amiga Nuria? ¿Y qué? ¿Y qué? A nivel internacional según las investigaciones Usted puede hablar, claro Porque por eso usted quiso que vinieramos Para explicar de manera abierta Ve, ahí le... ¿Viste que se la volvió a tirar? El tipo está... El tipo está de que Espérate, yo no voy a dañar mi carrera de entrevistador ¿Usted quiso que nosotros vinieramos para mostrar? Muestre aquí, bien Tiene dos puntos el tipo Vamos, va subiendo los puntos Vamos Escúchenlo bien Escúchenlo bien Usted puede hablar, claro Porque por eso usted quiso que vinieramos Para explicar Por eso usted quiso que vinieramos Para explicar y mostrar No para hablar baba Aquí no estamos para hablar baba Sí De manera abierta Para mostrar de manera abierta Bien, coño Me está agotando el tipo ya Tú ves, no lo puedes tomar personal Baby boy Yo tengo que ver Cómo tú te desarrollas Y lo que tú haces ¿Entiendes? Para yo ver ¿Qué es lo que? Vamos a ver El origen de cada documento Usted dice que Primero deberíamos conocer El título que la avala Como doctora en educación Primero queremos ver El título que la avala Como doctora en educación Va Acercamiento de cámara Mira, mira, mira Primero deberíamos conocer El título Pan Acercamiento de cámara Bien Eso es lo que queremos ver Primero Espérate Que tú estás usando Que te estamos validando Aquí no te vinimos a validar Aquí no te vinimos a validar Ok, vamos a ver Ay, Dios mío Sí Aquí en esta misma carta Que fue la que se muestra Que es la carta de gruta De mi país En el segundo párrafo Avala que yo en el 2015 Termino el doctorado En la Universidad de la Florida En torno a la parte de educación Y sigo cursando La parte de mi PHD Que es el segundo párrafo Porque es una carta de gruta De país a país El PHD de igual forma Pero cójanlo el título Y vean que es falso Ay Aquí está la certificación Avalada por un traductor judicial De la República Dominicana Donde certifica Que el documento Ahí está el documento Ahí está el documento Nuria Nuria tomando foto Captura de pantalla Y vamos a ver Quien certificó eso Licenciada Alcira Minaya Santo Traductora e intérprete judicial Quien suscribe Alcira Minaya Santo Traductora e intérprete judicial De la corte De la instancia Que declara haber hecho La traducción del documento Originalmente escrito Ahí hay un problema Ahí hay un problema Reporte de Nuria Hay que investigar Alcira Minaya de los Santos La versión que se le entrega Es un documento original Y es una validación No es un título Elizabeth Todas estas documentaciones Usted las solicitó Luego de la entrevista Aquella que se le hizo a usted Todo usted lo solicitó Yo solicité las cartas Que validen Las situaciones Que aquí Se me pusieron Como falsas Porque se me atribuye Que yo falsifiqué Un título Ay Disculpa Porque entonces En el trabajo De investigación A usted Le aparece De que no eran Real O sea que tenía Falta de Y entonces a usted Si en la solicitud Nueva que hace Le aparece Y se la dan De manera correcta Es muy importante Validar dos cosas El trabajo Validar Investigación No se hizo Aquí no se investigó Ay Dios mío Ay Dios mío Tan duro Los cambios de cámara Me gusta Me gusta Aquí Lo primero que a mí Se me levanta Es una acusación Ay Una acusación directa A mi persona Vinculándome A la usurpación De un S4 Ay Una persona Que supuestamente Tiene mi mismo nombre Karen Elizabeth Silverio Peralta Que es médico Y se me vincula A mí con esta persona Y yo muestro Los documentos ahora De que yo no tengo S4 Y que los documentos Que salen de aquí De este centro Con un S4 Salen con el S4 De los psicólogos De nosotros Avalado por el S4 Wow Que dura O sea Y el S4 Nuria se lo inventó Ay Dios mío La primera acusación directa Es la de un S4 ¿Usted es Elizabeth Silverio? Sí Usted es usted Se hizo el S4 De esta persona Y usted está Estupando a esta persona Cuando yo voy A verificar ¿Quién es esta persona? Esta persona no aparece ¿Qué tiempo usted tiene? ¿Cómo que esa persona no aparece? ¿Cómo que? Yo no entendí nada Ney No entendí nada En la República Dominicana Y ejerciendo No me cambie el tema Viviendo en la República Dominicana Tengo Entre 8 A 9 años Entre entradas Y salidas Entre Estoy Me voy Vuelvo Acá Ejerciendo A nivel pedagógico Tengo una suma De 7 A 8 años Porque todo el tiempo He trabajado Colegio ¿En qué otra institución educativa Antes de su centro Usted había laborado? Laboré en el Dominico Cambridge En Sembávaro Laboré en el Colegio Ergos Aquí en Gascue Laboré En Manitas En Manitas de Amor Hay un número De centros educativos A lo que he asesorado Lo que he trabajado con ellos Creándole sus programas Entre demás Pero todo lo que yo he trabajado Enteramente Es educación Dentro de esos sitios Que usted hoy puede mencionar Reconocidos de la República Dominicana Wow La máquina no se ha calentado Ni nada La otra mía Uff Hirviendo ¿Cuál de ellos Usted tuvo alguna situación Profesional De conflicto Donde se haya dividido Algo que nos dé un pie Para entender Todo este proceso Para entender la situación Vamos allá Importante saber Que a mí se me vincula En uno de los segundos videos Diciendo que yo me robo La identidad De un lugar que yo formé Llamado Coniglán Aquí Se muestra Que Onapi dice muy claro Como dueño oficial De ese emblema De El concepto creativo Y de lo que es la maqueta Que desde el 2017 Según el registro de fe Ahí la están validando Como el diablo Yo voy a llevar a mi hija Para allá No, mi hija no tiene Cosas No, gracias a Dios Ahí la están validando O sea El logo Ella no se lo robó El logo era de ella Y cuando ella se fue Ella hace un logo similar No, mi hija no oficial Del nombre Coniglán Que se me roba en el 2021 Cuando viene la separación Y aquí voy a buscar ¿Qué tiempo? ¿Qué tiempo? Vamos a entender por parte El 2017 es en una red social Pero ¿Desde cuándo usted Es la dueña A nivel de Onapi? Desde el 2021 ¿Qué es cuando usted registra? Cuando yo lo registro Por el conflicto De que estando embarazada Me expulsan de ese lugar Diciéndome Ya tú no eres parte de esto Me expulsan sin nada En medio de una gravedad Y yo tengo que ir a la justicia Para demostrar Que eso es mío Que yo no me lo prometí La justicia decidió Por esta resolución Entregarle por juicio Mediante Onapi El emblema y la valía completa Del concepto intelectual De Coniglán Entonces está a raíz de esto Que usted considera O sea, ahí Lo que es Milton trabaja conmigo Milton me desarrolla Un logo para la empresa Yo tengo mi logo Milton se va de la empresa Y va y registra mi logo Eso fue lo que ella hizo Realmente Y bueno, es su logo Aunque yo no sé Qué juez Le va a dar eso Si el logo Tú lo hiciste Y se te pagó por eso El logo Tú lo hiciste Bajo mi empresa Es como que El ingeniero Que hizo el logo De Coca-Cola Cuando él se va De la empresa Él se lleva El logo de la Coca-Cola Porque tal vez La empresa A la cual ella le hizo El logo No lo registró Como parte de ella Por eso es que Estamos hablando Del cambio del tiempo 2017-2020 Cuando ella la votan En el 2020 Ella dice Ah, ustedes me votaron Verdad Ahora yo lo voy a joder A ustedes Fue y registró El logo Y se lo dieron El logo a ella Porque ella lo hizo Y la otra empresa No registró El logo De la empresa Cuando ella lo hizo El logo O sea, si soy yo El juez Yo digo No, pero es que Ese logo Tú lo hiciste Bajo la empresa Y se te pagó Bajo la empresa Tú no puedes decir Ah, no, yo me lo llevo Porque es mío Yo lo hice No, o sea No, no Es como Es como Es algo absurdo No, no No se puede Tú no puedes venir Y decir Si tú trabajas Por una empresa Creando Vehículos De Tesla Y te votan Tú no puedes ir a decir Si todos esos vehículos Son míos Tienen que dámelo No Tú hiciste Todos esos vehículos Bajo la empresa Bajo el nombre De la empresa Ahí es que está El conflicto ahí Que un bobo Va a decir Es verdad Pero alguien que Como que Si tú te sales De la discusión Y lo entiendes Dice, no, porque El logo ya lo hizo Para la empresa Ella no puede irse Después y llevarse el logo Pero bueno Eso fue lo que ella hizo Y el juez le dio la razón ¿Qué puedo decir yo? Yo soy un estúpido aquí Del concepto intelectual De Conigla Mira la El enviado La justicia decidió Por esta resolución Entregarme La justicia decidió Imagínate Mediante Onapi El emblema Y la valía completa Del concepto intelectual De Conigla Entonces a raíz de esto Que usted considera Sale a relucir Toda la situación Que está ocurriendo Ahora en el 2023 Sale dos años después Porque hubo una baja En lo que es el programa ¿Quién es el creador? ¿Quién es el diseñador Del programa? Se supone que quien diseña algo Debe sostenerlo Como no se pudo sostener Lo que no nos pertenece Entonces hay que dañarte a ti La imagen Y la dignidad Para que tu credibilidad No sea más posible Entonces A este año Ella se lo comió ahí Se lo comió Se lo comió Se lo comió Se comió a Nur Y se comió a todo el mundo Con eso Ella hizo algo indebido Verdad Desde mi humilde Punto de vista Ella se va de la empresa Y ella se lleva Lo que ella ha hecho Durante la empresa Y ella va donde un juez Y ella Abre la boca grande Habla duro Mete terror Y el juez No sé Tal vez le dio la razón Y le dejaron el logo ¿Qué tiempo usted tiene Con este centro? Una Vanidad por las instituciones De la República Dominicana Se lo comió a ellos Se lo comió Es lo del logo Que mostró Nuria Yo lo podría buscar Pero déjame ver Míralo ahí Los dos logos Yo entiendo esa parte ¿Operar legalmente En nuestro país? Le explico Nosotros sometimos A educación El oficio Para la habilitación Como centro educativo pedagógico Que dicho sea de paso Entre el marco de la ley Dice que es un año Que te permiten operar Para entonces Tú registrarte En la parte de habilitación Dentro de lo que tiene que ver Con la parte de Ay Dios mío Ya ese oficio Estaba depositado en el distrito 1503 Y nosotros Habíamos sido supervisados Por la técnico De colegios privados Qué dureta computadora señora No se ha frisado ni una vez Ya a la segunda fase De someter el PEC Y el POA A la parte de educación especial Yo estaba esperando La parte de la remodelación De la arquitectura De este inmueble Que lo acabamos de adquirir Mareo, mareo Nosotros tenemos un contrato Con opción a compra Entonces nosotros hicimos La primera inversión De lo que estábamos operando Para entonces llevar Aquí le voy a mostrar Que con salud pública Teníamos un acuerdo Que durante 15 días Debíamos cumplir con llevar Lo que eran los registros De este lugar Para ellos darnos El permiso De operación En la parte de psicologías Y terapia Que es la parte Que se vincula Con una parte clínica Teníamos el acuerdo Mediante la situación Que ha acontecido Llevamos Sometimos Una carta Llevando la evidencia De que somos De que es lo que hacemos De como es que operamos Con las fotos Y con todo lo demás Firmado por el doctor Mesa Donde se nos dice El proceso de habilitación Para ustedes Mediante la denuncia Que se ha hecho Está paralizado Ahora mismo El centro está cerrado Ahora mismo El centro está cerrado Por la ley de salud Mira los movimientos Y el lenguaje corporal Del tipo Mira, mira, mira Del entrevistador Atiende, atiende La denuncia Que sea hecho Atiende Por la ley de salud pública Ahora mismo Mira, 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 mira Mira como él Hágase así Ahora mismo El centro está cerrado Mira, viste Fíjate aquí Mi carrera Me estoy jodiendo Que se ha hecho Está paralizado Mira, mira, mira El centro está cerrado Coño, no sé Cómo entrarle Está ganando ella No sé cómo entrarle Porque no tengo Forma de atacarla Ahora mismo Ahora mismo El centro está cerrado Por la ley de salud En el lenguaje corporal Del, tú te das cuenta Ok, yo lo puedo poner En cámaras rápidas Pero yo estoy Prestando súper 100%, 200% Atención Pública Inaplicable Para mí Y para el centro Porque no somos Una clínica Nunca hemos medicado Pero necesitaba un permiso Para la parte terapéutica Sí Y nosotros Frente al doctor Mesa Le llevamos Y le comprobamos La parte de Mire, no habíamos sometido Por esto Él nos dijo A nosotros Ah sí Vamos a hacer un acuerdo A plazo de 15 días Y tráigame los planos ¿Eso fue cuando doctora? Este acuerdo Este acuerdo Se hizo el 18 Del mes 5 Del 2023 Al otro De la situación Acontecer Un día después Ya comenzó a arreglar Después de la denuncia Que ella se va a buscar Todo lo que necesita Para verse legal Y con el cuento De que ella No medicó Que ella Lo que era Administradora Es una dura Es una dura Cada vez Los enemigos No presentar Nunca lo sabremos Yo como la propietaria Que ella está haciendo Ella está actuando Para promocionar Su centro Pero lo está Circulando Así Mira No papá Lo metió En un circulito Papá Y se lo tragó Esto es lo que yo creo Wow Estos son los programas Estimulación temprana Vamos a Que quiero que lo vean Cuadernos De trabajo Para el hogar Para los niños Ella crea todo eso Sin la certificación Necesaria Porque ella es la administradora Pero fíjate Que hay una contradicción Porque ella está diciendo Que ella tiene todos sus títulos Pero ella lo que es Administradora Y actora Actriz Perdón Un registro anecdótico ¿Pero quién trabaja con esto? ¿La psicóloga? La psicóloga ¿Usted solamente escanea el material? Yo solo hago el material Y entreno el personal Ella imprime el papel ¿Me entiende? Ella es una impresora Que ella se siente Y ella imprime el papel Ella imprime el papel Pero no es ella que lo hace ¿Me entiende? Ella es la que imprime el papel Ella imprime el material Hay que hacer Por esto Por esto Exactamente Porque es una metodología Yo les comenté que soy Savant Tengo el síndrome de Asperger Entonces Yo diseñé Los modelos Los modelos De medición Los modelos De los diagnósticos Cuando ellas terminan Las mediciones Yo me siento Con lo que ellas me subministran Y entonces Escribo Y le entregamos al papá Es todo lo que yo hago Elisabeth Se lo tragó Pero te tragaba Está cerrado por parte de salud pública Pero actualmente hay una querella En la Procuraduría Especializada de Salud ¿Usted está sometida a la justicia o al centro? Es a mi persona El tema de lo que se sometió La denuncia Es de mi persona Porque se me vincula Como que yo he medicado O soy médico Y estos documentos dicen Que no lo soy Si hay alguna prueba Firmada por ustedes Que se ha hecho una precisión médica Aquí algún niño Los papás que fueron presentados En esa programación En el listado de padres De aquí no existen Son padres que vienen Desde acá Desde el proyecto Según la intervención del trastorno Que debamos hacer Porque es un programa Terapéutico Pedagógico Donde el programa académico Incluye la terapia Elisabeth ¿Considera usted Que se le ha querido hacer un daño Desde aquella institución Con relación a todo lo que ha acontecido En los últimos años ¿Y usted te va a querer ya? No Yo quiero decir públicamente ¿Y por qué no te va a querer ya? Si te están haciendo un daño Si te están difamando ¿Por qué tú no te vas a querer ya? No Quien tiene una verdad Y sabe su verdad No permite Que lo externo le dañe El país se ha burlado de mí Las redes Yo he sido sometida al escarnio público Sin derecho a la palabra Sin derecho al mismo a la palabra Un ser humano que presenta pánico Incluso al salir Porque tú no sabes Quien te puede hacer un mal ¿Quién es auto en la calle? ¿Cómo se hacía? Te voy a explicar Yo Ay Dios Ella le mete Fique Ella le mete Fique Ella le mete Fique Ella no va a demandar Porque ella es dueña de la verdad Y ya Y todo eso es mentira Pero ya O sea No salgo No salgo No por miedo Sino Porque una sociedad Llevada a través de manipulaciones A un ideal Es capaz De cometer Cualquier inoportunio Simplemente por lo que está viendo Y por la información Que está adquiriendo En esa parte Yo me manejo con la altura Que me llama En esta situación A manejarme La prudencia Por eso fui prudente ¿Usted es pastora De alguna iglesia? Sí ¿De qué iglesia? Somos adoradores Soy parte del cuerpo pastoral De la iglesia Somos adoradores Ordenada al ministerio Pero lo he visto Mano y Valera Que en su momento También saldrá a la luz Que no es verdad Que no me congrego Que no es verdad Que no soy una persona de fe Porque sí lo soy Una de mi parte Me gustaría ya finalizar Volviendo al tema Dice que para trabajar En las investigaciones Que hemos hecho Con la estimulación cognitiva Son programas muy especiales De manera individual Para cada ser humano Y que son terapias Que debe trabajar Un profesional de la psicología Es así Por eso yo aquí Tenía 24 psicólogos Cada uno cumpliendo Con un programa De estimulación De intervención pedagógica Y ella no Ella era la administradora Ella era La administradora O sea Tú eres dueño De una barbería Pero tú no eres el balbero Tú eres quien administra Tú No sé Tú eres la administra Ella era la administradora Es un programa Que yo diseño Y que ellos ejecutan Pero ese estúpido Ella no se la dijo a Nuria Ella no se la dijo a Nuria Ella dijo a Nuria Yo estoy certificada Sí Pero cuando no Porque mira como es que Nuria Hace la entrevista Nuria va Y te hace la entrevista Y después investiga Buca O te investiga antes Y va con todo Pero fíjate que en la entrevista Nuria nunca le dice a ella Yo llame a Cambridge Y es mentira Que tú estás registrada No se lo dice Ella lo ve en la entrevista Y ahora ella cambia la narrativa Yo lo que soy administradora Yo lo que soy La cara de la empresa No es algo que yo Es que Si debe ser diseñada Yo creo que por eso Que quieren ser presidente Después de que Así pasa eso Porque que más van a hacer Que más pueden ellos ser Un psicólogo Porque debe trabajarse De manera individual No por un psicólogo Los psicólogos no pueden diseñar programas Los psicólogos pueden medir Y esta es la confusión Que hay ahora A nivel educacional En este país Los programas De estimulación cognitiva Deben ser Cuando vas a investigar Sobre qué es Aquellos que no somos Profesionales del área Te dice de manera específica Que son actividades Que debe desarrollar Un psicólogo Claro No un psicólogo Debe desarrollarlo Un psicoterapeuta Estar aplicado por un psicólogo Y diseñado por alguien Que tenga valía científica Para hacerlo Que en este caso Yo tengo la valía científica Porque soy quien crea la metodología La valía científica Es que la metodología Pertenece a mi creación A mi maqueta Como científico Que descubre la metodología Aplicada y comprobable Es decir Yo comprobé No por hipótesis Que la metodología Que creé funciona La aplicó primero en usted Primero la apliqué en mí Ay Dios Me perdone Dios me perdone No 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 Ay Dios mío Dios mío Mira cómo se ríe Mira cómo se ríe Primero la apliqué en mí Luego La apliqué en quien me hizo el daño En su hijo Su hijo llega a hablar Por la metodología Que yo creo De una intervención específica De más de cuatro horas Para traer el área del cerebro En detención A respuesta Cuando ella ve Cuando ella ve Que el niño Que se traga de la pared Se jala los moños Se muerde Que los neurólogos Y que los psicólogos No daban con el caso Y que yo simplemente De observar Digo Esta es la área cerebral Que está detenida No le ponga ningún tipo de medicación Hay que intervenir A nivel pedagógico Cognitivo La eminencia La eminencia papi Es dura Es dura Es dura Su hijo Y dice Tú no tienes algo Que sea tuyo De tu autoría Para entonces Yo hacer una inversión En eso Y entonces yo Le digo Si es mucho dinero En este momento No lo tengo Pero esto es la maqueta Que yo tengo Y a raíz de ahí Surge el problema Que cuando yo salgo Los profesionales Que buscan No dan Abasto Ni dan pie con bola Como dicen En un buen dominicano Con ese tipo de metodología Elizabeth ya para finalizar Ya se lo comió Como bicochito Así lo emparedó Y se lo trago A los dos Profesionales de la psicología Los niños Los padres Que ha pasado luego También de aquí del centro Que ha pasado con ellos Yo tengo 30 empleados En la desesperanza Yo tratando de Validar El piano El piano Padres que han dejado Su trabajo Niños que han Tenido un retroceso Significativo ¿Cuántos niños hay En su historial profesional Que han sido exitosos En el proceso de su terapia? El 80% El otro El cantidad De lo que hemos tratado Un aval de 90 A 100 niños Que ha habido resultado Hay otros padres Que han desistido del proceso Porque esto no es un proceso médico Es un proceso de metodología Es un proceso donde yo le digo A un papá En dos años Él va a hablar Y en dos años habla Hasta antes En un año Él va a hablar Y en tres meses El niño comienza Hasta a mí me comió A balancear No por Elizabeth Porque es que yo siento Al logopera Intervengo con él Yo siento al psicólogo Y le digo Aplícate tal cosa A tal cosa Ella está diciendo No quiero que se proceda No quiero que se proceda Con medicación Vamos a educar A esta familia ¿Cómo te están haciendo daño Si tú eres una eminencia Y tiene una metodología Que es súper mega Que está mal? No son del mismo color Ella no se combinó Con la silla ¿Quién realmente Es el creador De eso? Cuando hay Un tema de antagonismo Esto No es un tema De desacredito Para mi persona Porque yo sé quién soy Sé lo que he hecho Y lo que no he hecho Y nadie que sea culpable Tiene la capacidad A menos que no tenga Un desequilibrio psiquiátrico De mirar a otro a los ojos Y decirle con total transparencia Lo que se ha dicho ahí No soy yo Yo creo que Mantequilla Jairo Elon Musk Tienen eso de Asperger Que se pueden parar Al frente de ti Y háblate una mentira Como que sea una realidad Es un trastorno mental Yo creo Yo Elon Musk Lo ha dicho Que él tiene Asperger Pero es un tema Para otro video Elizabeth Muchísimas gracias A usted por Ya se lo comió Se lo comió Se lo comió Se lo comió Con yuca Se lo comió Con yuca Nada Es lo que yo dije al inicio Validar Y validar Y validar A esta persona Que esto solamente pasa En mi querido Mitad de isla En donde Ella está libre Ella puede estar En libertad Y puede dar La entrevista que quiera Mírale la cara Ella riéndose Gané Me los comí Con yuca Con yuca Emparedado Ok Sabemos que mucha persona Han querido saber Estas otras Palabras que quiera ofrecer En torno a la situación Del cual está aconteciendo En estos momentos Se fue Se fue La gracia divina La gracia de Dios Y esto ha sido todo Por el video Yo voy a esperar Que Nuria Tan Coge esta entrevista Y tan 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 Porque aquí Ya dijo muchas cosas Del Edecur Del logo Muchas cosas Muy Muy Dura El contenido Ok Y se lo comió Con yuca Con yuca Se lo comió Si hay un gusto Siempre una manita arriba Marciano Blog Cierra Sesión Y se lo comió Y se lo comió TAD TAD